Harto de vivir la vida de un canalla Siempre medio hundido en tu propia soledad Harto de ese ruido que nunca se calla Y que no deja ni pensar Sabes que llevas la patria tatuada a fuego Como una ficaria de la cruel realidad Lo que de verdad empieza a darme miedo Es que pueda reventar Tranquilo amigo que esta noche no Hoy nos vamos de conciertos Y no te dejaré pensar Mientras haya bares abiertos Hoy no te dejaré llorar Ni que se entumie tu mirada Avisa si no puedes más Que no te dejo en la estacada Te han acostumbrado a tener que ser fuerte A no mostrarte débil y a no poder llorar Yo te digo que aquí no prospera nadie Sin nadie con quien contar Sabes que siempre pensaré que dudar es de sabios Que estaré a tu lado cuando quieras hablar Tu vida son aquellos con quien la compartes No te vayas a olvidar Tranquilo amigo que esta noche no Hoy nos vamos de conciertos Y no te dejaré pensar Mientras haya bares abiertos Hoy no te dejaré llorar Ni que se entumie tu mirada Recuerda que sin los demás Amigo no tenemos nada Caras, 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 kilometer Tranquilo amigo que esta noche no Hoy nos vamos de conciertos Y no te dejaré pensar Mientras hallabares abiertos Hoy no te dejaré llorar Ni que se entugue tu mirada Recuerda que sin los demás Amigo no tenemos nada No te dejaré llorar No te dejaré llorar No te dejaré llorar No te dejaré llorar Gracias por ver el video